¿Qué es la audición? Cosa que no es poco decir. Exactamente. Por mucho tiempo no se pensaba en este tipo de patologías, que era lo que pasaba en el oído externo, oído medio. En el oído medio tenemos los huesecitos que todos conocemos, que se escuchan, el martillo, junca y estribo. Cuando hay un problema en esa cadena de huesecitos, se indica el sofono. Cuando hay un problema en el oído externo, supuraciones crónicas y demás, ahí no se puede equipar con audífono. Otra de las cosas, de los casos también que tenemos en consultorio, son chiquitos sin pabellón auricular. Entonces ahí necesitamos un audífono que vaya directamente a la cóclea. Eso se logra a través del hueso. Y lo más llamativo es que la onda sonora entra, lejos de imaginar lo primero que pensamos, a través del oído. Entra a través del hueso. Es por vibración ósea, exactamente. Bien. Es un sistema totalmente digital por conducción ósea, a través de acá de la cabeza. Vamos a mostrar en esta maqueta, que es mucho más real de lo que parece, cómo realmente está colocado el implante. Del lado adentro, acá tenemos lo que se implanta. Se ofrece en el hueso y se ancla esto con cinco tornillos. Eso va debajo de la piel. Exactamente. Se hace la cirugía por acá atrás, acá, se deja esto fijo, se cierra y al mes se instala el dispositivo, el procesador externo. Un mes para este tipo de dispositivos es muy corto. O sea, está bueno. Hay casi avanzado bastante. Y esto es un sistema, funciona como un sistema de imanes. Claro, es un imán que se une al dispositivo implantado. Ajá. Bien. ¿Se recupera la audición? Se recupera, sí, muy bien la audición. Esto se... bueno, después de la cirugía se pone esto. Sí. Es muy importante saber que no se tiene que palar al paciente, ¿sí? Solamente en el momento de la cirugía. Bien. Después no, después se deja crecer el pelo y esto se levanta el pelo y se coloca el implante. ¿Se usan uno o dos, como habíamos dicho en otras ocasiones? Uno o dos. O dos, depende. Exactamente. Tengo un chiquito con dos, porque no tiene orejas directamente y te hacemos un implante bilateral. Bueno, tenemos algunas imágenes que podríamos ir viendo para mostrar no solamente cómo va colocado, sino también algunos modelos. Exactamente. Ahí está. Son dispositivos distintos. Uno es con tornillo. El sofón que estamos... el más nuevo es el donde no tiene nada, o sea, no queda nada. O sea, el paciente se lo saca, se lo pone. Cuando lo saca no se... nadie sabe que lo tiene implantado. Bien. Es muy confortable, totalmente digital, como dijimos antes, a través del hueso. Ahí es como queda el implante con el procesador externo. Tiene un corte transversal, digamos. Exactamente. Ahí está. A los chicos, antes de los cinco años no se los puede operar, ¿sí? Entonces lo que usamos es esto. Una banda elástica o una vincha, ¿sí? Bien. Acá la tengo, donde se pone con el mismo imán el sofono, ¿sí? Entonces esto los chicos lo usan hasta que el hueso está en condiciones de poder ser operado. O sea, necesitamos un espesor de cinco años. Cinco años. Cinco años o depende si el espesor se llega a los cuatro años y medio se los puede operar. Bien. Esta vinchita es la misma que usamos para probarlo. Ajá. El paciente, ¿cómo sé yo si esto es para mí o no es para mí? Bueno, hay que hacer una consulta, en este caso, bueno, en AudioMax, que es donde lo pruebo, y se hace una evaluación. Se ven los resultados y entonces si se indica o no. Bien. Tenemos algunas imágenes más, no sé si venían las de los modelos, sí. Sí, una serie de modelos de los procesadores. Bien. Sí, y se hace el nuevo donde tienen dos micrófonos, que se llama Alfa 2, antes estaba el Alfa 1 que tenía un solo micrófono. Bien. Y algunos un poco más coquetos. Un poquito más coquetos, sí. Ahí está. Sí, igualmente las mujeres se lo tapan, se tapan con el pelo, tenemos alguna... Claro, pero parece una villa, tranquilamente. Parece una villa, los chicos y las nenas se ponen moñitos, el varón está más complicado. Bien, no sé si tenemos alguna imagen más. Sí, las bichitas, distintos colores para las nenas, donde está el aparatito se ponen un moño. ¿Esto se usa todo el día? Se usa todo el día, es decir, cuando alguien está bien no tiene ganas de sacarlo, salvo para bañarse, se saca para dormir y a veces se cuestionan qué pasa si yo hago actividad física. Bueno, Sofono ofrece un sistema de distintas, de distintos imanes, de distintas fuerzas de imán, entonces para que esto no se descalce. Bien, perfecto. ¿Esto se va a pilas? Sí, va a pilas igual que el audífono, las cambia el paciente, son fáciles de conseguir y demás. ¿Y la cirugía para poner la parte que va interna, bueno, es sencilla? La cirugía es rápida, el paciente el mismo día vuelve a la casa y al mes ya se coloca el procesador externo. Bien. Sí, eso es algo, no tiene, el tiempo de duración este de un mes está bueno, es corto. Bueno, lo importante además es saber que lo podemos probar con esta vincha y ya de antemano, antes de decirme a mi apero y me instalo, ya sabés si va a funcionar. Ya sabemos, igualmente con la cirugía mejora mucho. Ah. Bueno, es lo mismo tener la vincha que tener ya directamente el sistema implantado. Está más cerca. O sea, pero está dando muy buenos resultados y la estética también es muy importante. Bien. ¿Por qué? Porque al no tener nada que quede fijo en la cabeza, te lo sacás y no, es cómodo, no se ve y demás. Bueno, es una esperanza, una realidad yo diría, para mucha gente que, como decíamos al principio, tiene este problema en el oído medio, en el externo y bueno, no había solución. Exactamente. A partir de ahora existe esto, es fácil de instalar y bueno, es volver a vivir, como siempre decimos en estos casos. Exactamente, sí, 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 ya lo creo. Bueno, vamos a dar un teléfono para que la gente se pueda comunicar, es el 485 55 33, 485 55 33 y se piden, eso fue, no se llama. Para una prueba de sofó, no, consulta con el otorrino, directamente pide la consulta para hacer la prueba. Bueno, Fernanda, muchas gracias. No, pues para hablar del contrario.